El día de hoy estamos cruzando nuevamente el Jaguán, pero esta vez en Chalupa. En este medio llevamos el esquí hacia la sede de Mita Luz y vamos a alistarnos todos para nuestro último evento de entrega de esta serie de entregas aquí en Cantagreta de Chayrao. En el programa de toda la familia de la línea, ayúdanos a buscar. Estos kits escolares llegan aquí a la Institución Educativa Rural Mixta María Luisa de Moreno, sede Villaluz. Llegan a través de un medio de transporte vía terrestre desde Bogotá hasta el municipio de Cartagena del Chayrao. Después de que se empacan, procedemos a traerlos al río, al puerto, donde allí los recoge una chalupa. En esta chalupa lo transportamos aproximadamente 15 minutos por la ribera hacia arriba y ahí los dejamos en la orilla y los trasladamos aproximadamente 10 minutos en día terrestre al hombro. Entonces lo traemos aquí a la Institución Educativa para poder hacer entrega y dejar todo listo para la jornada del día de hoy. Vivir aquí en este internado es lo más bueno que puede haber. Uno se divierte, comparte con los compañeros, tiene amistades. Y nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana, de 7 a 1 y media tenemos clases, a las 9 salimos a desayunar, 9 y media regresamos a clases, 12 y media salimos a almorzar nuevamente, de entramos a la 1 y salimos a las 1 y media. En época de invierno sabemos que en nuestra región llueve bastante, las carreteras no están en buenas condiciones, aquí se ha visto mucha falencia en cuanto a apoyo por parte de los entes encargados. Gracias al programa de mi nueva familia, a los patrocinadores y donantes que están aportando a la Fundación Internacional María Luisa de Moreno, es posible llegar a 16 sedes que pertenecen al centro educativo. Eso es de gran beneficio ya que estamos beneficiando aproximadamente a 400 estudiantes. Aparte de ello, tenemos aproximadamente 370 familias que se benefician año tras año. Me entregaron una plastilina, me entregaron colores, me entregaron reglas, me entregaron un kit de reglas, me entregaron el uniforme de diario, el uniforme de física y me entregaron el uniforme, los zapatos de los uniformes, los negros son los de diario y los blancos son los de física y me encantaron. Y eso es muy agradecida por la doctora María Luisa de Moreno que nos envía esto, que la voy a estar extrañando mucho y un día de eso espero que ella venga y que nos ayude y que la podamos ver en persona y todo y poderla ver y poderla apreciar, poderla dar abrazos, poderle decir cuánto la queremos y también poderle decir que desde aquí le enviamos un saludo a ella en Cartagena y si está en Cartagena donde esté, el saludo es muy grande para ella, la adoro. Bueno, agradecerle a los donantes por todo lo que nos dicen hoy e invitarlos que sigan así y que posteriormente que nos siga ayudando a los estudiantes durados. Con la satisfacción y el corazón lleno al ver la alegría del niño de recibir a estos kits que pueden llegar gracias a los patrocinadores y donantes de la línea estratégica, ayudan a desarrollar con mi nueva familia, el San del Caguán en Pacharupa. Vamos ya de regreso finalizando esta gran programa de entregas en las diferentes sedes de las veredas de Cartagena y Seirán.